Cámaras underground, bienvenidos a un nuevo video más. Hoy tenemos video de Fainite at Freddy's. Como ya lo vieron, tenemos al pato animatrónico. Es una figura muy buena. Y les voy a decir algo muy importante sobre esta figura bootleg. Es de que esta es una figura de las cuales le llaman figura de bootleg fino, por así decirlo. Porque pues viene... O sea, digamos que esta era como que una calidad más arriba que el bootleg así más tradicional. Por así decirlo. ¿Por qué? Porque está más esculpido, está más detallado, está un poco más pintado de una mejor manera. Y pues trae ciertos accesorios. Entonces realmente, de hecho, sí se ve la diferencia de los Fainite at Freddy's que he revisado. Estos cuatro que voy a revisar, bueno, que ya se los iremos nombrando en su respectivo momento. Pues tienen un esculpido muy superior al de las otras, ¿no? O sea, las otras están chidas. De hecho, el esculpido pues del animatrónico es lo bueno. Pero estas pues tienen todo bien esculpido, ¿no? O sea, que son buenas piezas para serles sincero. Y pues bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Antes recuerda que si a ti te gusta el bootleg mexicano, pues no olvides hacerme los pedidos de tus piezas bootleg a través de mis redes sociales. Mucha gente está haciendo sus pedidos. Se está yendo feliz. Porque pues tratamos de dar lo mejor en cuestión de precios, ¿no? La verdad es de que, pues no les voy a decir, esto me ayuda a mí mucho a seguir creciendo con contenido, a traer más contenido. Y obviamente, pues también busco darles un precio accesible, ¿no? Que sea justo para tanto ustedes como para mí. Entonces ya lo saben, envíos a toda la república y entregas personales también. Entonces, pues comencemos por aquí. Vamos a poner la intro y que se inicie este videazo. Bueno, pues ya lo vieron, ya lo vieron. Está sellada la pieza, ¿eh? Porque me estoy percatando. Entonces, pues vamos a tener que abrirla. Un blister muy diferente. Fíjense, ¿no? Ahora es que así, si este no es blister como los otros, ¿no? Es diferente. Tiene aquí para la luz. De hecho, pues ahorita le vamos a poner luz, ¿no? Ok, este es un pato, ¿no? Este es un pato. Ok, si está igual bien articulado. Igual tiene que, tiene que desprenderse. Ah, pero está muy duro. Pero sí, miren, de aquí ya está zafando, de aquí ya se zafó. Ok, ahí está, ¿no? O sea, de hecho, de estos tengo uno parecido a este. Vamos a acomodarle la cámara. Lo único que no me ha gustado de estos es de que en la parte de adentro, de hecho, el logo se parece un poco, ¿no? De que es como de la misma familia también. Este, como que, no es cierto, el oso que recifizamos la vez pasada es el que tiene este, este esculpido, ¿no? Lo malo es de que de aquí adentro, pues como que no rifa, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ponerle lo que sería esto. Nuevamente. Pues creo que estas figuras de Five Nights, yo me acuerdo que en su momento trae su accesorio, que es un pastel. Y pues vamos a meterle luz, ¿no? Vamos a sacar una luz de por acá. De una vez los voy preparando. Ahí está, así funciona. Y pues bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, solamente que así me deje sacarle esto, porque está bien duro. Y creo que no voy a poder, porque en serio está muy duro. Bueno, pues ahí le echamos la luz, ¿no? Bueno, en cuestión de lo que sería esculpido, pues es un esculpido bastante, pues decente. Tiene esculpido en la cabeza hacia los laterales. Digo, esculpido en movimiento, articulación. La boca también la abre y la cierra a la perfección. Muy bien, hecho. También tenemos articulación en lo que serían los brazos. Este, había uno que revisé que tenía ball joints, ¿no? Y que podía incluso hasta abrir. De hecho tiene aquí su delantal y en la parte de adentro pues tenemos aquí este hueco. Donde yo me imagino que puedes meterle el pastelito. Aunque creo que no, ¿eh? Porque el pastelito, por lo que estoy viendo, está muy grueso, ¿eh? Está grueso, sí, no, no se puede. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Es para que tú le pongas. Yo quiero pensar que para que tú guardes ciertos accesorios o ciertas cositas, ¿no? Te tratan de ver como que ahí sí más o menos medio quiera, ¿no? Ok, ya está mal. Según yo esto es como algo parecido como cómeme, ¿no? Como haciendo señal a cómelo, cómete, algo así, ¿no? Es como let's eat. Es algo así como cómételo, ¿no? Algo así similar, ¿no? No recuerdo muy bien. No les voy a mentir, ¿no? Pero pues es por ahí la idea. Tiene también articulación en la cadera. Tenemos en las piernas, ¿no? Pero sí en los pies, ¿no? En las patas de pato, sí se puede. Y como ya lo vieron, pues se puede remover lo que sería la parte frontal, ¿no? Para que se vea muy perturbador. Ok, tenemos ahí los ojos. Pues está bien diseñado, ¿no? La verdad es que no se los voy a mentir. Están bien diseñadas estas figuras. Que pues ya tienen también tiempo que salieron. O sea, no son tan recientes, ¿no? Estas ya han mantenido al bootleg mexicano por mucho tiempo. Como que desde que... Ah, miren, sí tiene articulación en las manos. Entonces hay la posibilidad de que tú puedas ponerle aquí el pastel. Ok, entonces también manos articuladas, ¿no? Como que hay la posibilidad de que así te lo pongas. ¿No? Como que va cargando el pastel. Y vean qué chulada, ¿no? Esculpido. El esculpido está bien. De hecho, pues te da así como que la forma, ¿no? Como si tuviera las articulaciones del animatrónico, ¿no? O sea, aunque pues lamentable que no las tenga. Pero pues están bien diseñadas, ¿no? Aquí bien pudimos tener alguna articulación bíceps, tríceps, ¿no? Aquí también unas bisagras. De hecho, está hasta pintado. No está deteriorado, ¿no? O sea, como algunas otras figuras que ya hemos en su momento revisado. Que traen así como que desgastes, ¿no? Y daños. O sea, así como que más perturbador, ¿no? Pues ahí está. En cuestión de escala, pues es una escala bastante accesible, ¿no? Es una escala como de unas 7 pulgadas aproximadamente. 7 a 8 pulgadas. Entonces, pues está bastante bien, ¿no? Detalle, como les digo, lo único malo es de que en la parte de adentro, pues sí, te deja mucho que desear que no les pinten, ¿no? Que no les pinten esto. O sea, sí está como que ha ido un dry brush. Como que de ahí a la voz. Pero pues sí, realmente, yo creo que esto se apreciaría más si lo pintaran, ¿no? Si lo pintaran bien de plateado. Pero, pues yo creo que a los niños también les interesa más que traiga bien, ¿no? Como que sería la máscara, ¿no? Está decente. Está chido. Bueno, cámaras underground, pues espero que les haya gustado el video review. Ah, sí, por último, pues vamos a ver el pastelito para que digan que no. De hecho, el pastel también tiene para que le pongas luz, miren. También tiene esta cualidad que tiene para la luz, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver al pastel si se la puedo poner. Parece que sin problemas. Y vean, sí, tiene para su lucecita y toda la cosa, ¿no? Está bien, ya me gusta. Pues bueno, cámaras underground, yo les agradezco bastante lo que sería, pues, el ver este video. Recuerden que si te gustó, suscríbete, activa la campana de notificaciones. No te pierdas ni un solo video y, pues, nos estaremos viendo más adelante con otro video review. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Y no olviden suscribirse, en serio. Suscríbanse, suscríbanse, cámaras. Chau. Chau.